Es que vas a pasar por ahí, me la vas a jugar. Bueno, pues ¿a dónde está el tiempo de pasar por ahí? Esta es como la primera sala, y luego de aquí salimos. Y habilitamos para ver el espectáculo y todo eso. Ah, pues hacia la entrada a la cueva en realidad te sobra. No, porque si fuese por mi bien habías dicho que sin casco no. No luego sin casco. Ese es el túnel. ¿Qué dices? Estás de coña, ¿no? ¿Qué dices, Arturo? ¿Qué dices? ¿Estás seguro? Esa es la música. ¿Estás seguro de que no es por ahí? No. Prométemelo. ¿Sabes cómo subir por aquí? Agarra, anotar son riqueos y con la rueda. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Y luego, ¿cómo bajas por aquí? ¿Y de aquí cómo bajamos? ¿Qué dices? ¿Por qué me haces esto? Esto no me lo contaste, ¿eh? No, no me sé. Y además, ¿Ves las fotos que me sueles ignorar? Que me dijiste que no me interesan las fotos del chino, no sé qué. ¿No puedes? ¿No puedes? ¿No puedes? ¿Qué es? Es que no sé cómo puede ser. Agarra de fuerte a los nudos. ¿Qué hará dentro de los calvones? Ahí va. Ahora sube sobre esa pierna que estás. ¿Y la otra dónde la pisa? ¿Cómo? Ahí, venga. Tú nunca has notado la cuenta. Y busca bien los pies. Ahí. Agárrate al nudo a esta barra. Vale, ahora pisa aquí, mira. ¿Ves esto? Ahí. Eso, agárrate. Venga. Ahora sí quieres me voy a dar a esto. Ay, qué mal rato. No es nada, ¿eh? Mira. Qué mal rato. Lo ves y no es nada. Sigue tú delante. No, no, pasa tú delante. Pasa tú delante, que ya me ha cojonado. No, no, pasa tú delante. Sí, haco miedo. Qué miedo Que sí, que yo no me tengo sentada Qué pasa Qué enturoso Y luego cómo subes Y por qué no bajamos por eso también Sí Hombre, si conecta Has dicho que subíamos por otro lado ¿Cómo vamos a subir luego? No, dime por dónde subimos, que me estoy agobiando Pues por dónde subimos ¿Por dónde subimos? Salí vivo Arturo, que por dónde subimos luego Arturo ¿Cómo eres tan malo? Es que por aquí no bajaste la otra vez, seguro Pero tú te estás dando cuenta que tú sabes escalar Y yo no Bueno, tú vas a estar abajo, ¿no? Eso es Yo al segundo o tercero Y luego, vale, dime por dónde subimos por aquí también De verdad Es más fácil subir Es fácil subir Gente como yo Pero es fácil subir Pero es fácil subir Es fácil subir Y con este pie Es que con la mochila y todo no puedo ¿Puedo ponerlo aquí? ¿Puedo ponerlo aquí? ¿Puedo? ¿Dónde quieras? ¿Qué tienes que decir? Ahora gírate de todo ¿Ves? Gírate de todo No pegue tanto el cuerpo a la parte Por ahí abajo Ay, gracias a Dios Pensaba que me ibas a meter por ahí abajo ¿Por ahí? Sí ¿Qué ataque de ansiedad me acaba de dar? Digo, ¿tres por eso que he bajado ahora en un momento? Es que estas cosas normalmente se hacen con cuerdas O sea que yo te aliento Sí, pero primero vas sin cuerdas, ¿no? Eso, ahí Son dos Ya estamos Ay, me quiero morir Me hay que iluminar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese es el agujero Aquí me están temblando las piernas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ni de coña No, no Tiene algo Mientras el señor del túnel le pongo a llorar No te asustes Es solamente porque hay ansiedad Tiene serie de Ah, y luego volvemos y cojamos las nochesas Sí, los cojones Yo paso una vez, ¿eh? Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no No, 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 no No, no, no Arturo, ¿qué no? Jolín, que no quiero Te va a gustar luego Una vez que lo pase Una vez que lo pase Te va a gustar Oye, de verdad Si no me gustan Y me gustó Ya te quiero llevar a ti Que no me va a entrar el culo Me cago en diez Pero pasa tu primero No, yo primero no Que quiero ver cómo se hace Ari Yo te voy a ir explicando Como lo tienes que ir a hacer Que no, que no Así que si hay una araña Como veo una araña ahí Sí que me entra el pánico Pues hay una araña De hecho está la misma Que dejé yo viva No, así que no pasa Vamos a usar los de ella ¿Dónde está la araña? ¿Dónde está la araña? ¿La has visto ya? No, yo no paso Que no, que no, que no Mata, pues matala Pasa y la mata si paso No, vamos a matar Es un servicio Que no, que no, que no No pasa Me quedo de conversación Me como el bocadillo con el murciélago Que no me ha pasado Yo sabía que me tiene una araña No pasa Es pequeñamísima así Es como un dedo No La mato Gracias Espera aquí Que yo la pillo ¿Dónde está? Seguro que no la has matado Lo estás haciendo en París Ve para que pase Y para ver a encontrar Y cuando me la encuentre ¿Está en Mongola? ¿Tú la ves ya? No, tampoco la vi antes Pues antes sí que estaba Ahora ha depisado Está ahí en el suelo remostrado ¿Seguro que está muerta? Cari, estoy al lado de ella ¿Qué quiere que te acoja con la moneta, tío? No Venga Tienes que hacer esto Es como dentro Oye, mira, ¿ves esto? Pones aquí el pandero Y te vas deslizando Por aquí abajo Vas entrando Y ahí, una vez ahí Que estés ahí abajo ¿Ves? ¿Dónde está mi compadre? Sí Allá abajo En esa piedra negra Ahí ya tienes Perfecto ¿Dónde está la araña? Que está muerta Estaba a la izquierda Ya no está No lo vas a ver Prometemelo Te lo prometo Que ya no está Yo no vuelvo a pasar para la mochila Así que tú verás cómo lo hace No, 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 no Hay muchos agujeros Y me está entrando el pánico No hay ningún agujero Venga, espérame Y bajo contigo, ¿vale? Pero baja la mochila Que yo no subo, ¿eh? Bueno, bajo las mochilas No puedo seguir avanzando Venga, que ya estás aquí dentro Luego me choques cuando salgamos No, choquame, venga Que ya está fluido Mira, lo digo Por la mochila Mira, mira Es un picado Es un picado ¿Se ha visto algo? Sí, mira ¿Estás segura de que era por ahí? Que no, déjame a mí de ir primero Que no, que no sé si he dicho Es que no, que no, que no ¿Sabes que eso no es nada Comparado con lo que acabas de hacer? Me emocionamos con un poco Y vete despacio, mirando Vete, metiéndote poquito a poco De perfil, así De atrás Un poco más Baja el culo Se las capullo Eres el demonio Eres el demonio Por favor Aquí No, la lluma es solo Que no está muy bien Que lo llevo manchado en el brazo Por su caso Te lo he dicho Te lo he dicho ¿Y qué te gusta el chico? A ver, me estás diciendo Que esta era la parte difícil Y me están diciendo Que hay otra más Bueno, pues me lo cuentas Todo de golpe Que yo me tengo que hacer La melina Porque si me lo encuentro Es en esto Si me lo encuentro Todo de sopetón Me entra la llorera ¿Dónde está el botón? Ya, ya, ya Estoy pensando Estoy pensando ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que me digas, que dices de hacerte el tonto, que que es la zona de que le di con él al chino Dímelo Que me lo digas Arturo, que no me está haciendo gracia que pases de mi Coño Cari, no te vas a decir Si, estás pasando de mi, dímelo, que te cuesta decírmelo Está muy bien, está muy bien, pero se nos parte de las piernas Está demasiada luz ahí Ay, tú no sé, estás abandonando Gracias ¡Gracias!